¿Qué es la campaña de Yo Proteo a los Animales? Que genera sentimientos hacia las demás personas, hacia los demás seres vivos, con lo cual se pretende que las personas sean más tolerantes y que podamos llegar a un feliz término en nuestra sociedad. Feliz término en cuanto a qué? En cuanto a convivencia, en cuanto a paz, tolerancia, que no se presenten las situaciones hechas de violencia que posteriormente van a generar en otras actividades delincuenciales y directivas en nuestras comunidades. La dinámica consiste en que todos los animalitos que nosotros vemos a nivel que son maltratados, nosotros podamos llegar como Policía Nacional a hacer esa protección de esos animales así como lo hacemos hacia cualquier ciudadano. Esa protección no solamente es para los ciudadanos sino también para todos nuestros animales, todos los seres vivos que están conviviendo con nosotros en nuestra sociedad, en nuestras ciudades, tanto a nivel de ciudad como a nivel de campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!